En otros temas, siete poblaciones de la parroquia Coloncha en Santa Elena serán beneficiadas con una importante obra. Allí se construirá el puente de acceso destruido hace 15 años por el fenómeno del niño. El ruido del martillo hidráulico que colocaba el primer pilote para la construcción del puente de acceso a las comunidades Bambil, Collao, Manantial, Las Palmitas, entre otros, era para los moradores el sonido más agradable para sus oídos en más de 15 años. Y es que el fenómeno del niño arrasó con la única vía de ingreso a estas comunidades de la parroquia Coloncha al norte de Santa Elena. 15 años ya teníamos que pasar en lancha, en putas, ya era un martirio, ya no sabíamos ni qué hacer. La comida estaba acá y nosotros con hambre acá. Hace pocos meses fuimos testigos de la entrega de raciones alimenticias producto de la crecida del río, que en cada época invernal aislaba estas poblaciones. Los moradores esperan que a partir de ahora la historia cambie. Nosotros pasando por ahí por el tiempo de invierno pasábamos con soga, pasábamos porque así nomás no podíamos pasar. Y con este puente pues no te vamos a tener dificultades para llegar al seguro social campesino. Esta obra la ejecuta la prefectura de Santa Elena, donde además se incluirá el asfaltado completo de la carretera de ingreso. 1.200.000 y estaremos inaugurando los primeros días de septiembre. Y beneficia de forma directa a siete comunidades del sector. En Santa Elena, Oton Jellivert, Noticiero 1.